Hola, soy Riqui y te voy a hacer un nuevo video por el canal y hoy es o sea, hoy es el mismo día que subí mi primer video hoy día o sea, hoy día es el mismo día que subí el primer video y ahora voy a subir el segundo video que voy a hacer este juego que me invitaré recién como como veis aquí tengo la play store y bueno vamos a apretar Start y Single bueno esto es como lo tengo que llevar vale el primer nivel Start a ver, esto es así cuando avanzo así, así cuando avanzo y esto y esto suelta y esto como ya no 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 y estoy tratando de no hablar eso es lo que estoy haciendo y no te hejudo y no te hejudo ¡Suscríbete! 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 Vamos con la cosa de Brawl Stars, pero he subido un nido de Brawl Stars, pero como os dije que iba a conseguir a Anita, pues la conseguí, ¿no? Ayuda, ¿no? ¡Cocó! 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 ¡Aú! ¡Aú! ¡Te agregamos! ¡Aú! ¡Gracias! 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 Bueno chicos, hasta aquí el video, espero que les haya encantado, si os quieres darle un like, y abajo, activar el botón de suscribirse, que no cuesta nada, es muy gratito, y también, como ustedes ahí, también apoyéis la campanita, que también es gratito, y bueno... ¡Ciao! Gente...